Ponte a ti un lado, ponte a ti un lado Si te quieres ver grande, a pesar de lo de ti que soy Y si tomo hasta el fondo, me sacas de nuevo Por eso me quedo, me frente quiero a morir Por eso que adentro, tú estás todo el tiempo Viviendo el sufrimiento Y es que todavía me encuentro La felicidad no va, no va a amarte mucho más Y entregarme por congedor Sexo por oro, lágrimas, me da igual ¿Qué pasa? Muchas gracias Ahí está ز universitario ¡Suscríbete!